Nada nos detuvo. No hay barreras, no hay límites. A seguir buscando la dirección de Mónica Fonseca. ¿Usted está dando ya Mónica Fonseca? No, no, no. Gracias, Muñe. Chao pues, bye bye. Muñe, seguimos en Los Ángeles, California. Siento sueño en realidad. De aquí para allá, de allá para acá, Muñe. Hoy enfrentándonos a una nueva oportunidad laboral. Nos llamó Mónica Fonseca y con ella vamos a trabajar. Acompáñenme. Muñe llegó diciembre, tiempo de reflexión, tiempo de recogimiento, tiempo de mirar adentro de la billetera Muñe y darse cuenta que es que Muñe son demasiados gastos en esta época navideña. Yo aquí pensando de dónde voy a sacar pues dinero para mandarle algo a mis seres queridos de mi país, Colombia. Y me llama Mónica Fonseca, presentadora, periodista, madre, esposa, empresaria, mujer. Y me dice que quiere entrevistarse conmigo para hacerme una oferta laboral. Seguramente es para ofrecerme un trabajo como influencer porque ella posiblemente me ha visto muy activa en las redes sociales. Estoy en Instagram como arroba de RealMuñe porque en inglés no existe la ñ. ¿Y yo qué hago? Decir sí. O sea, yes. Hablemos ya de inglés. Muñe, los sueños sí se hacen realidad. Solo necesitas una oportunidad. Me salió en verso sin mayor esfuerzo, pues. Es que yo anoté la dirección, pero ya... Y bienvenidos todos esos ingresos en esta época tan especial. Dicembrina de... Dicembrina o decembrina. ¿Cómo se dice? O sea, de diciembre. O sea, december. O sea... Merry Christmas, Muñe. Ho, ho, ho. Ay, Muñe. Se rompió, pero nada nos detuvo. Espectacular. Ahora sí, pues. ¿Dónde es que queda? Muñe, yo creo... ¿Qué me motiva, pues? El moño está emocionado también. ¿Qué me motiva, Muñe, para encontrar esta dirección? La oferta laboral que me espera. Es que uno reunirse, pues, con Mónica Fonseca todos los días. Pues eso no pasa. Yo sí siento que ella ve el potencial que hay en tenerme a mí como... Como una aliada de la era digital. Y es que yo le voy a poder proponer una muy buena campaña, pues, para que ella pueda, como, potencializar todas esas marcas con las que trabaja. Pero, Muñe, vamos como tarde. No, Muñe, el derecho, pues. ¿Era un 7 o era un 1 el número de la dirección? Yo, ¿por qué no anoté esa...? A uno, ¿por qué nadie le dice, Muñe, que esas cuadras norteamericanas son tan largas? Yo creo que nos toca... Seguimos por ahí. Llegamos, nada nos detuvo. No hay barreras, no hay límites. Es mejor llegar tarde que no llegar nunca. A mí eso de la impuntualidad, pues, sí no me gusta, pues. Pero llegamos que era lo más importante. De solo acordarme, me volví a dar otra vez como calor y sudor por todas partes. En las partes. Eh, eh, estoy buscando a Mónica Fonseca. Tengo una cita. Allí está Josephine, Muñe. Josephine is a baby girl. O sea, es una niña bebé. Es la hija de Mónica Fonseca. Yo la he visto en las redes sociales. Claro que sí. Ya se la llamo. Thank you, Muñe. ¿Puedo darse por acá, Muñe? Sí, sí, sí. Estás en tu casa. Sigue, sigue, Muñe. Muñe, qué emoción puedes estar por acá. Dejo... Sí, bebé. Estás en tu casa. Sigue. Estoy sudando un poquito. ¿Puedo usar el baño o me...? Totalmente. El que quieras. Ya voy. El que quieras. Cuántos baños hay en esta casa. Perfecto, Muñe. Tiene que estar muy sudada. Dios mío, bendito. Qué vergüenza, pues. Mónica Fonseca y yo en esta... En un baño. ¿Dónde me dijo cuál? ¿Cuál? Pues, Muñe, cuánto glamour en un solo lugar. Esto es un baño, pues. Es muy importante, Muñe, que cuando ustedes vayan a la casa de una persona, ustedes entren al baño y lo explore, Muñe. Es un momento, pues, de conexión con uno mismo. Mire, por ejemplo, este baño tiene buen espacio. Cuando tú sabes que puedes moverte en un baño y ser flexible, sabes que nada, te detendrá, Muñe. Qué baño, pues, tan espectacular, tan espacioso. Miren cómo las... Espectacular, Muñe. Vamos a hacer un poco de control de calidad, pues, porque yo quiero saber con quién estoy trabajando. El tapete es soft. Nada lo detuvo. O sea, un candelier. Como la canción de esa muchacha que se trepa por allá en un candelabro y todo. La flor, flores americanas, plantas americanas, una bañera, pues, Muñe. ¿Qué hacemos cuando encontramos una bañera que nunca hemos probado? La probamos. Hagan bien a fotícol para las redes sociales. Espectacular. Pues yo no esperaba esto, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Como que usted me... Como una Kardashian, pues, así, como que esto está mojado, Muñe. Hay que decirles que sequen esto cuando terminen, porque la gente que quiere probar la bañera puede estar incómoda luego. Un Kleenex para la cara, Muñe, que este sudor, pues. Por acá de pronto. Coqueta, traviesa, sé tú. No hay Kleenex. O sea. O sea. ¿Cómo va a hacer, pues, que acá vayan unos crímenes? Cosita, qué sé. Aceite, oil. Para la piel. Press. Es muy importante que cuando vayas a visitar a alguien y entres a su baño, pruebes los productos que esa persona consume. Eso te va a decir mucho de esa persona. Hashtag, píldoras de sabiduría. Un poquitico, pues, Muñe, un poquitico. Un aceitico natural. Vamos a probarlo. Ay, Muñe, qué sensación, qué sensación. Otro poquito. Otro poquito. Usted se espere que mu... Las paredes. Ay, Muñe, qué sensación, qué sensación. Perfecto, pues, tan rejuvenecedor. No, estoy aglaste. Espere, espere. Las cosas como son, pues, las cosas que no son. Otro poquito. Pero es importante que cuando hagas esto, pues, le metas, pues, le metas. Como un poco de velocidad, Muñe, ¿por qué? ¿Qué tal que entre alguien? Tú no quieres que entre alguien. Y si entra, quieres estar preparado. No, en la cadera es importante que te pongas también un poquitico, pues, acá. A ver. Un retoque de maquillaje. Smokey eyes, pues, con unos ojitos ahumaditos, pues, Muñe. Y ya entrados en gastos, Muñe. Oh, qué sensación, Muñe, qué sensación. Dice charcoal. O sea, pues, como carbón. Ay, Muñe. Sin pensarlo, pues, un día es pa. Es pa descansar, Muñe, es pa descansar. Qué esteriosa mujer. Nada me entiende. No conozco barreras, no conozco límites. El champú, Muñe, el champú. Es muy importante tener la experiencia completa del spa. Prueba la presión del agua de la persona a la que estás visitando. Es muy importante que una vez tengas el champú de la persona a la que estás visitando, te lo apliques. Pero, pero me tenía que mojar el pelo primero. Ahora eso es de lado, Muñe. Muñe, ¿dónde está? Si me... ¿A qué cámara miro? Cuando entramos al baño de alguien, no solamente probamos sus productos, también. Colaboramos con la limpieza, Muñe, pues, porque ya entramos en gastos acá. Ya, un poquito por acá. Es importante que cuando visitamos a alguien respetemos su hogar, su casa. ¡Honremos este espacio! ¡Nada nos detiene! ¡Es todo donde iba, es mi boca! ¡Es bueno! ¡Rechinante de limpieza! Ahora sí, a terminar lo que empezamos. En este canal no hacemos nada a medias. ¡Nada nos detiene! ¡Ay, qué milagro que no tengo nada en el diente! ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! ¡Mírenme eso! ¡Muñe! ¡I'm coming, Muñe! ¡I'm coming! ¡Estás bien! ¡Sí, Muñe! ¡Un segundito! Es que cuando uno hace estas cosas uno no se puede devorar. ¡Nada! Sí tengo muchas cosas en la cara. No, ya no, 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 no. Lo bueno que es que siempre cargo mi cercador, mi hair dryer. ¿Dónde conectamos? ¡Está un Muñe! ¡I'm coming! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Muñe, es que le estaba dando una limpiadita al baño. No, nada meto. Estaba preocupada, creo que te hubiera pasado. No, preocupada. Yo, Muñe, pues, yo aquí esperando, pues. ¡Lista! Estamos listas. Vamos, por favor. Tenemos una reunión muy importante. Sí, Muñe, llevábamos rato, pues, esperándola. Sí, claro. Acompáñame a la sala, por favor. Te ayudo, Muñe. ¿Estás bien? Una buena hormiga. Ahora sí, Muñe, llegó el momento que tanto estábamos esperando. Es muy importante a la hora de tener una entrevista laboral que mantengamos la calma, porque esos regalos navideños no se pagan solos. Respirar, Muñe, respirar. Es que me acuerdo y me da, pues, como una emoción. Ese momento de esa entrevista, pues, es que es demasiado. Voy a llorar, mire. Es la emoción. Muñe, qué rico tenerte acá. No, Muñe, thank you for having me. Ola, gracias, pues, por tenerme. Qué casa tan espectacular. Y como el tiempo es oro, que eso es muy importante, te quiero hacer una pregunta primero. ¿Cómo estás de razonamiento abstracto? Como para construir cosas, legos, eso, ¿no? Pues, Muñe, siguiente pregunta. Pero, Muñe, ¿te gusta? ¿Te sientes cómoda? Cómoda. Me siento muy bien en este momento, sí. Sí, me siento... Sí, Muñe, ¿qué otra pregunta? Porque tú sabes construir muy bien. Yo sé construir muy bien, sí. ¿Cómo te sientes tú si te tienes que disfrazar de Elsa? Vestirte de Elsa. Elsa, esa niña, ese es el niño. Ese es el niño. Ese es Joaquín, que acaba de pasar por ahí. Tiene pelo largo, sí. Ay, Muñe, yo no sé, me asusté. Elsa, Elsa, yo me disfrazo porque soy una actriz camaleónica, soy una actriz que se transforma. Perfecto. Eso me gusta, eso es súper importante. Sí. Que no le tengas miedo a poderte vestir, disfrazar, interpretarlo. Sí, interpretar y para videos, para todo lo que... Y cantar, cantar, por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita de niña? ¿De cuando eras niña? De niña, los pollitos dicen pío, 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 me gusta, me gusta. ¿Me puedes cantar un poquito? Me gustaría saber si eres afinada. Los pollitos dicen pío, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, y la gallina busca, el maíz, el trigo. Tengo un video que hice con Carolina Gaitán, donde le estuve enseñando un poco de interpretación, pero depende, si hay que cantar los pollitos tristes, hay que cantar a felices, depende de la ocasión, pero eso lo vamos a hacer en algún video, Muñe, o... Pues la bacalola, me gustaría saber cómo la cantas. Si te sabes la de la bacalola, eso es muy importante, la bacalola es como un punto de partida. Pero es para hacer como un video con la bacalola, donde... Puede ser un video, sí, pero la tienes que saber cantar bien, porque si no... La bacalola, ¿te la sabes? La bacalola, la bacalola... La mía no me la hace, pero la investigo, la investigo, nada me tiene, no hay barrera, no hay límite. Alguna, alguna otra, ¿te sabes alguna otra? Me dice A, B, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, M, O, P, E... Vos hablas inglés y español, perfecto. Hablo inglés y español, perfecto. ¿Algo de francés? No, quisiera decir oui, pero no. Bueno, no, no hace falta. No hace falta. Claro, claro. Pues, eh... Lo de los videos, vamos a empezar como con qué... Podemos hacer un paquete de videos, podemos hacer algo para Instagram con arroba de RealMuña, porque en inglés no existe la N, que vamos... Lo vamos discutiendo, Muño, no te preocupes que lo vamos discutiendo, pues, en el camino. La verdad, quiero ensayar contigo cuál es tu tarifa, la hora, cuál es tu tarifa. No, yo no cobro por hora, sino por video, Muño, por lo de la influencia. Eh, pero es que, Muño, para cuidar a bebés acá en Estados Unidos sí es... Pues, es que tienes que cobrar la hora, o la semana, pero pues vamos a comenzar con horas para ver cómo te las llevas con los niños. Ah, es para cuidar a los niños. Claro, claro, claro. Claro, y me recomendaron mucho que tú sabías, y todo el colorido creo que va a ir muy bien con mis niños, van a estar muy contentos. No, yo estoy muy contenta de cuidar a los niños. ¿Cuántos niños hay en esta casa? Dos. Siete años, que por eso te preguntaba por lo del francés, y la bebé, la bebé que es muy querida. Toca cambiar los pañales y todo eso, ¿no? Tú eres buena cambiando pañales, todo. Nada me detiene, no hay barreras, no hay límites. Pues te agradezco muchísimo. Me siento en confianza contratando una niña colombiana para hacer esto. Mi país, Colombia, los niños. Y un día pues podemos hacer videitos. Claro. A Joaquín le fascina YouTube, todo eso le priva. Si le enseña, buenísimo. Pero entonces los videitos están, ¿no? Bueno. Bueno, ¿y dónde está la niña? Pues... Para empezar, ¿cuándo? Te la traigo para que la conozcas, ¿no? Bueno, Muñe. Mira, acá te la... La del Muñe, oí la Muñe. Es una mini Muñe. Es una mini Muñe. Es una mini Muñe. Es una mini Muñe. Entonces Muñe, la... La vaca loca, no se ponga a llorar, pues Muñe. Que ahorita... Ella llora sin cebolla. Qué impresionante. Nada. No hay límites. Ya las llevo, ya. Muñe, nada nos detuvo. Hoy fuimos por una oportunidad y salimos con otra. Donde nos dimos cuenta también, Muñe, que... Espere que estas botas me están tallando. Nunca hay que rendirse, Muñe. ¿Ustedes qué están haciendo, pues? Para llenar la vida de momentos únicos y valiosos. Voy a tener que quitar estas botas, Muñe, porque... Estaba llenando mucho los zapatos. Siempre Muñe poniéndole una sonrisa a la vida. ¿Sabes qué? Llega un carro, Muñe. Muñe, ahora sí, pues, con una alegría inmensa. Con esta gran oportunidad, pues, que me está dando la vida. De aprender, de crecer, de vivir. Y de poderle enviar, pues, regalos, Muñe. A toda esa gente, pues, que extraño. Y que está en mi país, Colombia. Ahora sí, pues, lista para vivir la Navidad. Explíquenme un poquito este larguero de gorro, pues. Es como... Nada nos detiene. No hay barreras, no hay límites. A seguir luchando por nuestros sueños para hacerlos realidad. Hashtag que nada nos detenga. Hashtag quién dijo miedo. Hashtag que viva la Navidad. Hashtag... Hashtag we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Acuérdense, pues, de suscribirse, de dejarme sus comentarios, de activar las notificaciones para que cada semana les llegue el mensajito que The Real Muñe ya sacó un nuevo video. Acompáñenme. Pónganme la musiquita otra vez, Muñe, pues, que sí que me bailo. La vaca Lola, la vaca Lola, no, no tiene cabeza. No, espere que sí. Es que no tiene... No, ella sí tiene cabeza. Lo que no tiene es cola. No, no, ella también tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y cuatro patas. Y unas manchitas como por aquí y por allá y nada la detiene y no tiene barreras, no tiene límites. Hay que avisarle a Mónica Fonseca Muñe que ya la de la vaca Lola me la hace. Suscríbanse, déjenme sus comentarios, pasen la voz Muñe y díganle a todo el mundo que La Muñe, pues, tiene un canal. Acompáñenme. Muñe, les tengo una sorpresa, pues, antes de que le den al siguiente episodio, tenganme un momentico. Estoy demasiado emocionada porque todos los viernes, o sea, los Fridays, hay una nueva sección esperando por ustedes. How to, o sea, cómo aprender a hacer algo con la Muñe. O sea, no conmigo, o sea, yo les voy a enseñar. Pues, Muñe, usted me entendió. La vida glamurosa continúa en su horario estelar de los martes. Y los viernes, todos los viernes. How to con la Muñe. Only on Fridays, only in English. Acompáñenme, esperen, me arreglo esta pestaña, Muñe, que en este nuevo programa tengo, pues, pestañas. Mírenme, pues, las pestañas, pues, espectacular. Pero no me las sé poner todavía. No. 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 No.